Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos y la OTAN denuncian el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Imponen sanciones sin precedentes contra el Kremlin. Mientras tanto, el Parlamento ruso autorizó a Putin a emplear fuerza militar fuera del territorio nacional. Además, ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? En México, familias de migrantes buscan los restos de sus parientes desaparecidos. En una histórica decisión, Colombia aprueba el aborto hasta los seis meses de gestación. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias con el presidente Joe Biden, quien denunció este martes el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Moscú hoy es blanco de sanciones sin precedentes, luego de que el presidente Vladimir Putin declarara la independencia de dos territorios ucranianos. Nos conectamos a esta hora con Diva Lizeth Cash. Diva, cuéntanos cuáles son las penalidades, qué países empezaron a imponer estas penalidades y cuáles podrían ser las más graves para Vladimir Putin. Yasmín, ¿qué tal? Estados Unidos anunció hace pocas horas su paquete de sanciones, seguidamente de la Unión Europea. El presidente Joe Biden afirmó que con el primero de los cuatro paquetes de sanciones, Rusia no podrá negociar su deuda externa. Y mientras tanto, Alemania canceló uno de los proyectos más ambiciosos de Putin. Pero miremos el informe. Este es el comienzo de una invasión rusa a Ucrania. Al denunciar categóricamente como una invasión las acciones del mandatario ruso Vladimir Putin hacia Ucrania, el presidente Joe Biden anunció este martes un primer paquete de bloqueo a instituciones financieras rusas y su banco militar, además de sanciones integrales sobre la deuda soberana rusa. Eso significa que hemos cortado al gobierno de Rusia de la financiación occidental. Ya no puede recaudar dinero de Occidente y tampoco puede negociar su nueva deuda en nuestros mercados o en los mercados europeos. A partir de mañana y durante los próximos días, también se impondrán sanciones a las élites de Rusia y sus familiares. La respuesta de Occidente ha sido coordinada. Sumando más sanciones, Alemania suspendió la certificación del gasoducto subacuático Nord Stream para transportar gas de Rusia a Alemania. También el primer ministro del Reino Unido anunció sanciones a cinco bancos y a tres individuos rusos con un patrimonio neto alto, todos claves para el Kremlin. Además, este martes la Unión Europea sancionará a personas involucradas en acciones que llamaron ilegales y agresivas. Tanto personales, a las personas que han tomado la decisión de reconocer ilegalmente la independencia de los territorios seccionistas del este de Ucrania, como también sanciones económicas y a entidades financieras. Desde el Capitolio, el senador republicano Mitch McConnell también condenó las acciones del presidente Vladimir Putin, afirmando textualmente que estas acciones, todas las naciones libres del mundo, se verán afectadas si se permite que su agresión permanezca sin respuesta. Y finalmente, desde la Casa Blanca, la reunión prevista entre el presidente Vladimir Putin y Joe Biden dice que bajo los acontecimientos de última hora no tendrían garantías de cumplirse. Esa es toda la información. Sigo contigo, Yasmín, en el estudio. Muchas gracias, Diva Lizeth, desde Washington. Entre tanto, la OTAN condenó enérgicamente las acciones adoptadas por Moscú luego de que el Parlamento ruso autorizara al presidente Vladimir Putin emplear la fuerza militar fuera de su territorio nacional. Vamos ahora a Naciones Unidas, donde se encuentra Celia Mendoza. Celia, ¿qué significa la acción del Parlamento ruso y cuál es el plan ahora de la OTAN? ¿Qué significa la acción del presidente Vladimir Putin? Los Estados Unidos justo anunciaron que reforzarán la presencia de los militares dentro de estas filas en por lo menos tres países. Dentro de estos, Lituania, así como Latvia y Estonia. La petición de Vladimir Putin para usar el ejército ruso en territorio extranjero fue aprobada unánimemente este martes por los 154 miembros de la Cámara Alta del Parlamento ruso. Damos nuestro permiso para el uso de estas fuerzas. Consideramos que son fuerzas de mantenimiento de la paz destinadas a preservar la paz y la estabilidad en los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Un acto que se da en medio de la condena del secretario general de la OTAN a la violación de la independencia y soberanía territorial de Ucrania. Moscú ha pasado ahora de los intentos encubiertos de desestabilizar Ucrania a la acción militar abierta. Esta es una grave escalada por parte de Rusia y una flagrante violación del derecho internacional. Denuncias que se escucharon en el Consejo de Seguridad de la ONU el lunes por la noche durante la sesión de emergencia sobre Ucrania. Este movimiento del presidente Putin es claramente la base del intento de Rusia de crear un pretexto para avanzar en una invasión a gran escala de Ucrania. Las consecuencias de estas acciones se sentirán mucho más allá de las fronteras de Ucrania. El embajador de Rusia ante Naciones Unidas repitió la justificación de Moscú para reconocer estos territorios, apelando a supuestos ataques contra la población civil que no han podido ser verificados por la ONU. Se hizo para proteger y amparar a esas personas y eso es más importante que todas sus amenazas. Esta es una crisis creada solo por Rusia. Elogiamos a Ucrania por su moderación al no responder a las repetidas provocaciones de Rusia. Durante esta jornada el secretario general de las Naciones Unidas ha nuevamente hecho un llamado a las partes a regresar a la mesa de diálogo y a reducir las tensiones así como ha condenado la violación a la ley internacional en Ucrania. Mientras tanto, se espera que este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania participe en una reunión en el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tocará el tema precisamente de Ucrania. Celia, muchas gracias. Y mientras la tensión continúa a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania, la Voz de América recorrió varias ciudades fronterizas junto a soldados ucranianos quienes viven de primera mano el aumento drástico de las continuas violaciones del Acuerdo de Minsk. Jorge Agobian con el reporte. De esta manera operan los soldados ucranianos en los pueblos cercanos a la frontera con Rusia. La Voz de América siguió sus pasos, mientras una bomba detonaba en la pequeña población de Novo Lugansk. Mientras tanto, en la capital de Ucrania, este martes decenas protestaban frente a la embajada de Rusia. Lo hacían en rechazo del reconocimiento del Kremlin a la independencia de dos territorios controlados por separatistas. Pero mientras más cerca de la denominada línea de contacto, más notable es la angustia de la gente. Para los ucranianos, esa línea de contacto es simplemente lo que separa el territorio controlado por el gobierno de Ucrania y el que técnicamente es ucraniano, pero es manejado por grupos separatistas respaldados por Rusia. Novo Lugansk está en ese grupo. Allí muchos edificios y negocios han estado abandonados durante años. Y para los pocos habitantes que quedan, la violencia se ha convertido en la norma. A cinco kilómetros de la frontera con Rusia, en el pueblo de Kosachalokan, las opiniones sobre la situación actual tienen distintos matices. Muchas familias hablan ruso y tienen parientes que viven al otro lado de la frontera. Pero el comercio y los viajes se han reducido desde que comenzó el conflicto en 2014, lo que ha provocado que las empresas locales se hayan reducido aproximadamente un 50%. Cuando la gente venía de Rusia, todas las tiendas vendían más. Ahora es mucho menos. Además, mucha gente tiene familiares en Rusia a los que no pueden visitar. Es muy triste. Los lugareños dicen que las familias de esta ciudad también suelen estar divididas entre partidarios de Rusia y de Ucrania. Pero con la región fronteriza al borde de la guerra, muchos aseguran que están unidos en la necesidad de paz y seguridad. Jorge Agobian, Voz de América. Alemania fue uno de los países que respondió con sanciones económicas a las acciones de Moscú al suspender la certificación del gasoducto Nord Stream 2. En el siguiente reporte, Alonso Castillo nos explica por qué es importante este canal de suministro de gas natural. 1.230 kilómetros mide el gasoducto submarino que va desde Rusia hasta Alemania y de ahí el gas natural se distribuiría al resto de Europa. La obra está finiquitada, pero este martes Alemania suspendió la certificación necesaria para operarla. Le dijo a la Voz de América el economista Jeffrey Schott del Instituto Peterson de Economía Internacional. El gas no puede fluir hacia Alemania por este gasoducto que no afecta el suministro de gas en el mercado europeo hoy en día. La certificación no se esperaba hasta la segunda mitad de este año, pero sí tiene implicaciones para los debates europeos sobre seguridad energética. Los 110 mil millones de metros cúbicos de gas al año que se trasladarían con el gasoducto ahora penden de un hilo, por lo que el experto destacó la necesidad de impulsar una transición a los combustibles no fósiles. Creo que señala la necesidad de avanzar más rápido hacia la inversión y la transición hacia los combustibles no fósiles y a corto plazo analizar las opciones para aumentar las importaciones en Europa de proveedores de gas natural líquido como Estados Unidos. El gasoducto es muy relevante para las finanzas de la empresa rusa Gazprom, ya que duplicaría la cantidad de gas que fluye de ese país a Alemania. Pero también es importante para Europa, ya que casi la mitad del gas es suministrado por Rusia. La preocupación es si las actividades militares o los cálculos políticos en Moscú provocarán interrupciones en el suministro de gas a través de los oleoductos ucranianos. Alonso Castillo, Voce América, Miami. En otra información, en México inició la primera brigada internacional de búsqueda de migrantes desaparecidos. Alrededor de 180 personas llegaron desde varios países con la esperanza de encontrar noticias de sus familiares. Javier Egar nos reporta. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Por donde pasan, dejan las fotos de sus desaparecidos. Les pedimos, por favor, un momentito de su tiempo para compartir a nuestros hijos y que los vean. Son madres, hermanas, esposas e hijas. Vienen de 13 países apoyadas por 180 mujeres de 22 colectivos en México. Tenemos familiares que vienen a buscar desde Sudamérica. Perú, Lima, Colombia, El Salvador. Entonces no estamos solos. Vengo de Colombia buscando a mi hija, a la Vanessa Uribe Calderón. Es una búsqueda inalcanzable. Ruth es salvadoreña. Cree que su hijo puede estar en Tijuana. Empecé a circular esta nota en los páginas de México, en Tijuana. Y pues cuando yo lo miré yo dije, este es mi hijo. La buena noticia para estas madres es que en la primera búsqueda hallaron dos osamentas en el sector La Mesa, a más de 20 kilómetros de Nogales. La participación de las familias es muy activa, siempre va a estar. Y creo que trabajar todos en conjunto podemos lograr más. México es un país de desaparecidos. Oficialmente se habla de 95 mil desde los años 60 a la fecha. Tan solo entre 2018 y 2020 han desaparecido 1.217 personas en Sonora, un estado de la frontera que también tiene gran número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas. Javier Egar, Voz de América, México. En una histórica decisión, la sala de la Corte Constitucional de Colombia despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta los seis meses de gestación. Yair Díaz nos dice que esta medida ha generado todo tipo de reacciones. ¡Javier Díaz! ¡Javier Díaz! Centenares de mujeres en Colombia celebraron la decisión histórica de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta con 24 semanas de gestación. Ganamos las mujeres porque la Corte ha dado un fallo histórico. Esto es muy importante porque elimina todas las barreras que estábamos teniendo las mujeres para acceder a este derecho. La decisión generó polémica. El presidente Iván Duque rechazó el fallo emanado por los magistrados de la sala plena de la Corte. Aquí realmente estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación. En otra orilla se encuentra el exministro de Salud y precandidato presidencial Alejandro Gaviria, quien celebró la sentencia y destacó que Colombia es el primer país de América Latina que autoriza el proceso hasta con seis meses de embarazo. Es un triunfo de las mujeres de Colombia, de la sociedad civil, de la salud pública también y del país entero. Este fallo eliminará algunas de las barreras existentes. Colombia también mantiene las otras tres causales de aborto cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer, si el feto presenta malformaciones o si es fruto de violación o incesto. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. La misión de observación electoral de la Unión Europea emitió hoy su informe final sobre las elecciones regionales celebradas en Venezuela en noviembre del año pasado. En él presentó 23 recomendaciones. Desde España, Julia Riera nos da los detalles. Tres meses después de las elecciones regionales en Venezuela, la Unión Europea presentó el informe preparado por la misión de observación que siguió el proceso electoral. En una rueda de prensa virtual, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos destacó varios aspectos a mejorar de cara a próximos comicios. El informe señala la falta de seguridad jurídica que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña, el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación. En este sentido, la jefa de la misión explicó que el informe cuenta con 23 recomendaciones. La primera se refiere a la separación de poderes del Estado, particularmente al poder judicial representado a su más alto nivel por el Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, el organismo europeo considera que el Consejo Nacional Electoral fue el más plural y equilibrado de las últimas dos décadas y valora como positivas la realización de varias auditorías durante diferentes etapas del proceso. El oficialismo se proclamó como vencedor de las elecciones regionales de Venezuela con 19 de las 23 gobernaciones del país y la Alcaldía de Caracas. El presidente Nicolás Maduro describió el sistema electoral como fácil, accesible y auditable. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. En Nicaragua, las autoridades concedieron el beneficio de arresto domiciliario a tres opositores de la tercera edad que permanecían encarcelados. La decisión llega tras numerosas críticas a raíz de la muerte de otro preso político. Donaldo Hernández con el informe. Tras la muerte del preso político Hugo Torres, el Poder Judicial de Nicaragua permitió a tres opositores enfrentar sus juicios bajo arresto domiciliario. El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, el ex embajador en Washington Arturo Cruz y el ex vice canciller José Palé se encuentran delicados de salud y son de la tercera edad. Algunos sectores esperaban que a más reo se les permitiera enfrentar sus procesos en libertad. Sin embargo, las condenas por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional se mantienen firmes contra opositores. Estas condenas no son solo contra los presos políticos, son contra todos los nicaragüenses. Quiere que nadie se atreva a levantar la voz, que nadie se atreva a pensar diferente. De hecho, este lunes el mandatario nicaragüense Daniel Ortega denunció que los sentenciados supuestamente solicitaron sanciones contra su administración. Son mecanismos de agresión económica. Ante la negativa de Managua de liberar a los más de 170 presos políticos, Estados Unidos valora eliminar la exportación de azúcar de Nicaragua a su país, mientras diputados del Parlamento Europeo buscan sanciones contra los jueces que condenan a opositores. Tenemos la mirada puestos en el pueblo nicaragüense, que para nosotros es parte también de nuestro objetivo como europeos. No obstante, estas presiones de la comunidad internacional son calificadas por funcionarios del gobierno de Daniel Ortega como injerencistas e intervencionistas. Donaldo Hernández, Voz de América. En Argentina comenzó el primer juicio por abuso sexual de Gustavo Sacheta, un obispo considerado cercano al Papa Francisco y que fue asesor de patrimonio en el Vaticano. En esta primera audiencia, que se realizó a puerta cerrada, Sacheta, de 57 años, negó las acusaciones que lo señalan de cometer abuso sexual. En el 2018, un año después de asumir un alto cargo en el Vaticano, al menos dos seminaristas lo denunciaron por presuntos abusos que habrían ocurrido entre el 2014 y el año 2015. Una subvariante del coronavirus causa preocupación entre autoridades sanitarias en Estados Unidos. José Pernalete nos tiene todos los detalles. La cepa VA.2 de la variante Omicron genera preocupación entre los expertos de salud pública de Estados Unidos. Este linaje del SARS-CoV-2 ha demostrado ser 30% más contagioso que la variante original. De acuerdo con científicos de la Fundación Rockefeller, las infecciones nuevas aumentaron un 8% en todo el país durante un periodo de dos semanas. Para la Organización Mundial de la Salud, esta variante y sus versiones son objeto constante de observación. Omicron, esta variante de preocupación, tiene varios sublinajes. VA.1, VA.1, VA.2 y VA.3. La mayoría de las secuencias que están disponibles de Omicron son VA.1. Pero estamos viendo tendencias crecientes de VA.2. Esta tiene una ligera ventaja, una ventaja de crecimiento sobre VA.1. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades estiman que, de costa a costa en la nación, esta subvariante es responsable del 4% del total de nuevas infecciones. La sugerencia de los especialistas es aguardar por más resultados sobre la diseminación de este linaje antes de autorizar mayor liberación de restricciones. Expertos de la Universidad de Massachusetts sugieren que esta versión del virus puede evadir con mayor facilidad del sistema inmunológico, variable que podría impulsar un incremento de nuevas infecciones y, por lo tanto, una nueva oleada. José Pernalete, Voz de América, Miami. En Estados Unidos terminó una larga batalla por parte de la selección de fútbol femenina que exigía un pago equitativo al de sus pares masculinos. Laura Sepúlveda nos da los pormenores. Fueron seis años de batalla de las jugadoras del equipo de fútbol de Estados Unidos para que el pago percibido fuese equitativo respecto a sus pares masculinos. La suma de 24 millones de dólares será compartida entre las actuales y antiguas integrantes del equipo como una indemnización retroactiva, lo que viene de la mano con la posibilidad de lograr un salario igualitario al que reciben los hombres en el mismo deporte. El anuncio fue hecho de manera conjunta entre el U.S. Soccer y la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos. Nos complace anunciar que, dependiendo de la negociación de un nuevo contrato colectivo de trabajo, habremos resuelto nuestra disputa de larga data sobre la igualdad salarial y estaremos orgullosos de unirnos en un compromiso compartido para promover la igualdad en el fútbol. Una batalla que no solo ha requerido de la persistencia de las jugadoras y su grupo de apoyo, sino que incluso le costó el cargo al expresidente del equipo, quien hace tres años ya aseguraba estar luchando por ellas. Pero el resultado tardó en llegar, pues no hubo cumplimiento a sus promesas en 2019. Hoy, en nombre de todos nosotros en U.S. Soccer, quiero decir, los escuchamos. Creemos en ustedes y estamos comprometidos a hacer lo correcto a su lado. La jugadora Alex Morgan celebró el acuerdo en su cuenta de Twitter. Es un día histórico para nosotras. Han sido años y años de lucha por la igualdad dentro de nuestro deporte. Hoy lo logramos con U.S. Soccer. Según el comunicado, el acuerdo busca también promover oportunidades para las niñas y las mujeres en los Estados Unidos y en todo el mundo. Laura Sepúlveda, Postamérica, Austin, Texas. Y un grupo de paleontólogos encontraron un fósil casi entero de un enorme reptil volador de hace 170 millones de años. Los restos se encontraron en la isla escocesa de Skye. Este petosaurio es considerado el más grande del mundo durante la era jurásica. Tenía dientes grandes y afilados con los que atrapaba peces y calamares. Los petosaurios fueron los primeros vertebrados que lograron volar. Y según los investigadores, esta especie pudo haber alcanzado hasta 2.5 metros de alto y sus alas una envergadura de 3 metros. Con esto nos despedimos. Radio Caracas Radio presentó Voz de América